A todos los que están marcando al salón de César Mushi, pues no puede contestar porque está aquí. Entonces, agenden su cita por Instagram y les va a encantar. Ya estoy viendo que muchos van a ir, ahí me cuentan cómo les fue. ¿Qué traigo en la ceja? Pues bueno, todavía no nada. Pero estoy a punto de hacerme un retoque de cejas, cambiando ligeramente la forma. ¿Adivinen con quién? Con el mejor y experto en cejas número uno de México. ¡Vamos! Terminamos por hoy. ¡Vamos! Muy bien. Estoy con mi bebé en mi casa. Supieran ustedes el frío que hace aquí y yo con todo el pelo mojado como ratita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!